Hola muy buenas, que tal? Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos de vuelta y hoy traemos un juego de disparos, un shooter, algo muy parecido a Overwatch Tenemos con nosotros hoy este Shellfire, un juego que podéis encontrar ya en el Play Store, que llevaba ya algún tiempo presentado por las zonas chinosas Y bueno, la verdad es que se había presentado así, como un Overwatch, como una alternativa a Overwatch, como una manera de jugar a Overwatch en el smartphone Lo habían vendido así, entonces bueno, pues nosotros lo vamos a respetar un poco el marketing del Shellfire y vamos a jugarlo a ver que tal les parece La verdad es que no le hemos dado un testeo muy grande, pero de momento lo que hemos podido ver está muy bien, a mi me ha gustado mucho Me parece un juego fresco, fresquito, porque al final hay gente que busca pues algo más competitivo como Call of Duty, o como Free Fire, o como Pug Mobile En fin, algo así que tenga ahí, pero a veces también buscas pues un poco el, sabes, algo más fresco, algo que no sea tan tiro en la cabeza y te fuiste a la ñonga Algo así, ¿no? Entonces Shellfire es algo más como Overwatch, muchos disparos, capturar zonas, ese tipo de cosas, vamos a verlo En fin, como pueden ver, pues por aquí, Quick Match, Rank Mode, Zombie War, esto está guapo, Zombie War, Island War, bueno, hay cosas por aquí interesantes Que deberemos llegar al level 8, la ranqueta level 6, por supuesto, tenemos la partida rápida Vamos a ver un poco los héroes, vamos a ir a la tienda y como podéis ver, héroes, pues hay un montón, hay un montón, hay muchos Dentro de lo que cabe para ser un comienzo y para ser un juego de shooter, que no es que digas, oye, no, es que es un MOBA, ¿no? Es un shooter, es un shooter MOBA, es una mezcla de shooter MOBA, pero un poco más tirando a lo que es Overwatch Así que, bueno, a mí me ha parecido bueno, por eso lo traigo, ustedes saben que generalmente no les traigo juegos de mierda Intento no traerles mierda al canal, para que usted dice, ¿para qué me va a traer un juego que no vale nada? Pues intento traerles juegos que realmente sienta algo por ellos o que me den la sensación de que puede valer la pena Este es uno de ellos Voy a darle a Quick Match, vamos a echar una partida y como ven, Quick Battle contra IA, Custom y Solo Mode Bueno, el Solo Mode pues sepa entregar, en fin, de momento tenemos muchos de los caminos cerrados Pero vamos a ir viendo un Quick Match, como ven, pueden jugar a 5 vs 5, que eso está bien guapo Eso está bien guapo, cogerse a los amigos y echarse las partidas, pero bueno, ahí lo pueden ver Hoy, MOBA Shooter, Shooter MOBA, Shell Fire Y bueno, aquí elegimos el personaje, yo tengo este que es el que yo he empezado a jugar Que tiene, pues bueno, tiene 3 habilidades, tiene la granada esta Tiene esto que puede ahí ayudar a recuperar vida Y tiene el Ultimate, que es un zambombazo de 3 paredes de huevos Y bueno, el disparo Auto Fire, que esto pues es el clásico Está bien lo del Auto Fire, porque bueno, cuando apunta ya detecta que está el enemigo Y pues bueno, para la gente que no somos tan habilidosa en el tema de Shooter Pues nos ayuda bastante a que podamos ir haciendo cosillas Así que bueno, para mí está bien, habrá gente, lo pueden desconectar si les mola más el tradicional Y tal y cual, pero bueno, como ven Puedo ponerle los 60 frames, como ven, puedo activar el High Frame Y va muchísimo más fluido Pero luego pega una serie de tirones Yo creo que le falta un poquito de optimización al juego Le falta un poquito de optimización Lo van a ver Le voy a ir poniendo Miren ahí, ahí están Ahí están Bueno, de momento no está pegando Ayer Ayer me pegó unos tirónicos Ahí ¡Pam! Bueno, murieron Murió uno y murió otro Bueno, ahí hay que aguantar Ahí un poco el tirón Hay que ir luchando un poco en equipo, como ven Pero bueno, no, parece que va bien con los frames Ayer lo estuve probando y me daba una serie de tirones Vamos ahí a darle Ahí está Vamos a meterle habilidades ¡Ay Dios! Me caí No me diga ¡Oh my fucking God! Bueno, vamos para allá Ustedes saben que los Shooter no son lo mío Ustedes lo saben Vamos a ir a ver a ver a ver a ver a ver a ver Ahí está Aquí, 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 aquí Vamos ahí Esa es, esa es, esa es Ese es el doble kill Ahí está Ahí me escondo Bien, 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 bien ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien Estos son bots seguramente Pero bueno, es normal Ha dicho que el arranque es hasta el level 6 Ahí hemos matado Ahí nos hemos llevado unas cuantas kills Hay que cubrirse bien Maca Esto no es Esto no es la peli de Rambo Esto no es la peli de Rambo Bueno, bueno, bueno Mis colegas no están haciendo mucho Pero bueno Me alegro de que con lo menos con el Alto framerate No vaya como el culo Vamos a darle desde aquí Ahí al estilo cobarde Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Ahí está Bien El juego, como ven, está guapo El juego está ¡Ay, mierda! Bueno, es un juego rápido Es un juego tipo Este mapa es de hacer kills Hay otros mapas de capturar zonas Hay otros mapas de acompañar la carreta Ustedes saben como en el overwatch Pero viene, mire, mire ¡Pum! Ahí está Ahí está Ahí le estoy metiendo La banderita Esto también guapo Eso, lo de la banderita Ahí está Y nos lo llevamos Me están cosiendo Voy a echarme esto A ver cuando me sube ¡Ay! Me pilló por detrás Bueno, no estoy usando muchas habilidades Me lo dirán luego por los comentarios Maka Y las habilidades ¿Para cuándo? Bueno, bueno Hay que llegar a 20 Vamos a ver si somos capaces De llegar a 20 Dale, dale, dale Esto no tiene mucha pinta de box No tiene mucha pinta de box Uy, pero No tiene mucha pinta de box Yo tengo que decirlo O es que somos nosotros muy malos O es que no tiene mucha pinta de box, eh O sea, ahí Vamos a darle Vamos a darle con todo papi Ahí está Ahí está O sea, darle ahí Ahí nos llevamos ahí un poco la cura A ver esto Dale ahí, papá Dale a la banderola Este de aquí en medio Así se están Vamos a esa gente Ese público Esa gente mía Pero están aquí Están asediándonos Están asediando nuestra base ¿Dónde están los nuestros? Aquí no nos pueden asediar Tiene ahí una cobra Y nos tira japos con la cobra Yo es que me he pillado el pistolero Y lo mismo Hay gente por aquí Que tiene buenos Buenos skills, eh Dios Y bueno Estos son bots Pero vamos Los bots más grandes De la historia De un juego de smartphone O sea, ya Está bien El juego está chulo No sé ustedes Cómo le irá de rendimiento En su smartphone Pero bueno Está bastante guay No 16, 17 Está la cosa Empatada Como no hagamos ahí Una buena jugada Como no hagamos una buena jugada Va a estar la cosa Bastante chunga Pero bueno Como el juego está guay El juego está guay Aunque tenga aquí el automático este Vamos a ir Vamos a ir Si podemos llevarnos ahí Alguna kill Alguna kill extra 18 18 Vamos para allá Ahí está metiendo Buenos zambombazos Ahí me escondo Aquí ahora le meto Ahí está 19 Double kill Vamos Maca Ahí está Hiciste la 20 Y GG Bueno, no está mal No está mal No está nada mal Ustedes lo saben Win MVP por supuesto Dos veces MVP Ahí el Maca Bueno, es una partida de bots Para practicar Por supuesto que sí Ya se le está haciendo saliva Ahí Ya están salivando Ya están diciendo Uy Maca Pues sabes que me ha gustado el juego Sabes que no lo veo que esté feo Claro que no Si yo no les traigo mierda Yo solo les traigo cosas buenas Y bueno, bueno Shellfire Últimamente se están popularizando Este tipo de juegos Un poco buscando lo de Overwatch Que está muy bien Hay muchos juegos Pues que bueno Que lo intentan en PC Pero en smartphone Realmente aún no había salido nada Que convenciera O que estuviera realmente chulo Y bueno Este juego ya se presentó Hace mucho tiempo Hace más de un año Pero por la zona del tap tap Y eso, ¿no? Como la copia de Overwatch y tal Pero bueno Estaba muy bien Obviamente es una copia de Overwatch Está enfocado en el mismo tipo de juego Pero bueno No tiene ciertas cosas como Overwatch Otras sí, otras tal No se puede decir que todos los juegos de ese género No sean copias de Overwatch Puesto que Overwatch También copió la fórmula de Team Fortress Y demás Así que bueno La verdad es que Shooter con habilidades Con ninjas Con... En fin Con todo Con todo tipo de Arquetipos de personajes Por supuesto que sí Un MOBA shooter Un shooter MOBA Para toda la gente Para poder disfrutarlo El rendimiento bastante bueno Pese a que yo ayer estuve probándolo Y me daba algunos bajonazos de FPS O algunos tironcicos En la gameplay de hoy No ha dado nada O sea que podría ser Algo puntual Incluso algo relacionado con el servidor Señores Espero que lo disfruten Espero que les guste Que lo prueben Por lo menos Que me digan Oye pues me ha gustado No me ha gustado Está bueno Maca Está malo Tiene estos errores Ya lo había probado Ustedes por los comentarios Me lo dejan Y yo muy gustosamente Pues seguiré un poco Atento a lo que me digan Me echaré unas partidicas Ya saben Si me quieren agregar Si quieren echarse Algunas partidas conmigo Estaré muy contento Y dispuesto A echármela con ustedes A jugar unos tiritos A pasarnos ahí Unos cuantos mapas Y a disfrutar un poco Con este juegazo Y nada Y le iremos siguiendo la pista Porque bueno La verdad es que a mi No me gustan mucho Los shooters Pero este No me ha desagradado No me ha desagradado La verdad Así que bueno Abrazo bien fuerte Esta tarde tendremos Un segundo vídeo Hablaremos de Mobile Legends Hablaremos del partido De ayer de EVOS Contra Alter Ego Que ha pasado algo No sé lo que ha pasado Sigo sin saber Aún no he podido investigar No he podido hablar Con las personas adecuadas Pero algo ha pasado Así que esta tarde Les traeré el casteo De ese partido Y juntos veremos Qué ocurrió Qué es lo que pasó Y ya veremos A ver qué ha pasado Porque es que no lo sé Algo ha pasado Pero no sé lo que ha ocurrido Así que lo veremos esta tarde Ya saben Dos vídeos todos los días Dos vídeos todos los días No hace falta que les notifique El propio YouTube Ustedes se pasan Porque saben que todos los días Dos vídeos nuevos Abrazo fuerte para todos esos seguidores Que están apoyando día a día el canal Ya saben Abrazo muy fuerte para ustedes Nos vemos en el próximo vídeo Ha sido un verdadero placer por mi parte Como siempre digo Vamos que nos vamos